La trombosis es una formación de un coágulo al interior de un vaso sanguíneo. Hoy, en nuestra sección de salud, el médico Ramón Rubio nos contará acerca de los síntomas y de los tratamientos que tienen esta enfermedad. También es uno de los causantes de un infarto agudo de miocardio. Se denomina así al propio proceso patológico en el cual un agregado de plaquetas o fibrina obstruye un vaso sanguíneo. Nuestro organismo está formado por un sistema circulatorio que tiene dos grandes partes, que son el sistema arterial y el sistema venoso, con una estructura que se encarga de hacer que esa sangre circule, el motor, que estamos hablando del corazón. Bueno, sucede que al corazón le llega la sangre no oxigenada a través de todo su sistema vascular venoso periférico. Él hace que llegue esta a los pulmones, en los pulmones se oxigena, vuelve y llegan al corazón y se distribuyen por todos los tejidos para que tengamos la cantidad de oxígeno y nutrientes necesarios para mantener nuestro metabolismo al día. Entonces, ¿la trombosis por qué se produce? Bien, hay un coágulo, el coágulo obstruye la circulación de la sangre, hay un exceso de fibrina que hace que se unan estas estructuras hipercoaguladas y de esta manera la circulación no se produce. Viste que nosotros somos individuos que mantenemos una posición de bipedestación, de modo que la fuerza de gravedad influye en el retorno venoso. Por eso es que existen válvulas a nivel de los vasos venosos que impiden que esta sangre se retroceda. Si por alguna circunstancia también se daña una válvula, esto también favorece un retorno venoso no adecuado y eso es lo que visualizamos muchas veces como las várices grandotas que aparecen en las mujeres y en profesiones como el peluque o el individuo que está mucho tiempo de pie. Bien, ¿qué produce esta obstrucción de la vena? Bien, dolor, inflamación. También pueden aparecer otras complicaciones. Por una obstrucción prolongada, como es el cambio de coloración de la piel, puede tornarse pálida o puede tornarse muy oscura. Y es como consecuencia de qué? De la pérdida de la circulación. Ese es un elemento. Y el otro elemento tiene que ver con que pueden aparecer úlceras a nivel de la piel. También se conocen como úlceras varicosas y es como consecuencia de una pérdida de la circulación en ciertas zonas. Entre los factores de riesgo se encuentra la hipercoagulación como consecuencia del uso de hormonas tanto en el hombre como en mujeres y el reposo constante del paciente, además de tener enfermedades como cáncer. Se trata con el uso de los anticoagulantes. Ese es el tratamiento medicamentoso que además no tiene una agresividad sobre el sistema vascular. Pero también se puede utilizar el cateterismo en ciertos y determinados pacientes. ¿Para qué? Para eliminar el coágulo, romper el coágulo. Bien, ¿cómo evitamos? ¿Qué es lo más importante? Se evita a través de primero la actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física favorece una buena circulación periférica y de esta manera mejora la calidad de vida del individuo. Otro elemento importante es la reducción de estos factores de riesgo asociados, como es el uso de las hormonas, como es el sedentarismo. El sedentarismo favorece mucho la aparición de la trombosis venosa periférica. Cuando se presenta la trombosis venosa existe un síntoma que se denomina como el síndrome de la pedrada, que es similar a recibir un golpe con una piedra en el músculo. Este es un síntoma de la obstrucción de la vena en el lugar donde se localiza el dolor.